Este globo que voy a estar utilizando para poner este muñeco adentro es un globo burbuja transparente yo también le voy a agregar unos pétalos ahí nada más para hacerle que se vea más bonito lo que vamos a empezar a hacer es cortar por un lado nuestro globo no corten un pedazo muy grande, traten nada más de cortar por donde quepa su muñeco porque así de esa manera pues no tienen que pegar mucho pedazo otra vez y pues con una máquina de sellar bolsas, con esa es con la que ustedes van a volver a sellar su globo le dan varias pasadas para que se aseguren que el globo queda bien sellado y no se le vaya a escapar el aire ya después pues ahora sí continúan inflando su globo y le anudan con un pedacito de globo 260 de esa manera les va a ayudar para que no se escape para nada el aire de su globo y les dure bastantes días inflado como si lo quieren dar de regalo así les dura muchos días